hola me llamo Ingrid soy violinista y en este vídeo te voy a explicar qué son los intervalos en la música por qué son importantes y cómo funcionan además este va a ser el primer vídeo que voy a hacer en una serie de vídeos explicando armonía desde los intervalos en adelante así que si no te crees perder ningún vídeo de los que vienen en los que voy a hablar de las escalas de las triadas de los tipos de triadas del ciclo de quintas del ciclo cuartas etcétera etcétera suscríbete al canal para que no te pegue a ninguno entonces sin más preámbulos aquí vamos un intervalo musical es simplemente la distancia entre una nota y otra nota mientras más cercan estén las notas más pequeño va a ser el intervalo y mientras más lejos están más grande va a ser el intervalo pueden ver aquí que estoy haciendo con mis manos entonces en la música occidental y esto es muy importante occidental usamos 12 notas o sonidos y los podemos dividir en siete sonidos naturales y cinco sonidos alterados los siete sonidos naturales son lo re mi fa sol así los cinco sonidos alterados son dos sostenidos re sostenidos fa sostenidos sol sostenido y la sostenido y también se les puede llamar por bemoles re bemol mi amor sol bemol la bemol y si vemos son los mismos sonidos pero con diferentes nombres y eso se le llama en armonía entonces cuando ordenamos todos esos 12 sonidos en este orden a eso se le llama escala cromática porque se ordenan de manera escalonada desde el sonido más grave hasta el más agudo aquí en esta escala todas las notas están a distancia de semitón que es la distancia más pequeña que puede haber entre los sonidos en la música occidental occidental ojo con eso entonces como les decía el intervalo más pequeño la distancia más pequeña entre dos notas en la música occidental es el del semitón y la otra medida que usamos en la del tono un tono equivale a dos semitonos por ejemplo entre 2 y fa hay una distancia más pequeña que entre 2 y si bemol porque entre 2 y fa hay menos semitono que entre 2 y si bemol ok entonces cómo es que se miden los intervalos como mencioné antes la escala cromática consiste en 12 sonidos ordenados de manera ascendente y a su vez de esta escala cromática se desprende la escala diatónica o las escalas diatónicas que pueden ser mayores o menores pero en este caso vamos a usar las escalas diatónicas mayores y un ejemplo de escala diatónica vendría siendo la escala de do mayor do re mi fa sol la si do que es una escala modelo que se usa para explicar estas cosas muchas veces así que esa es la que voy a utilizar en este caso entonces los nombres generales de los intervalos salen de cada grado de la escala los grados son simplemente las notas de la escala por ejemplo la escala de do mayor la más sencilla do re mi fa sol la si cada nota es un grado de la escala do es el primer grado en la primera nota re en la segunda nota o sea es el segundo grado mi en la tercera nota y en el tercer grado fa en la cuarta nota y en el cuarto grado sol en la quinta nota y el quinto grado y así sucesivamente hasta que se termina la escala entonces podemos decir que los intervalos tienen un nombre general y un nombre más específico el nombre general del intervalo viene de cuando contamos las líneas y los espacios en el pentagrama a partir de la nota base recordemos que el intervalo es la distancia entre dos notas entonces tenemos que coger la nota base y contar cuántas líneas y espacios hasta que lleguemos a la nota superior por decir si la nota base es do y la nota superior es mi decimos que hay un intervalo de tercera porque hay que contar la línea o el espacio de la nota base también en música se cuenta de esa manera hay que contar en la nota base o la nota fundamental entonces por ejemplo también habría un intervalo de tercera entre las notas fa y la porque fa sol la ahí hay tres notas ahora los intervalos tienen un nombre específico también y ese nombre se refiere a la cualidad si es mayor si es menor si es justo disminuido aumentado que son las posibilidades que existen entonces podemos tener una tercera mayor o una tercera menor podemos tener una sexta mayor o una sexta menor los únicos intervalos que no son mayores ni menores son los intervalos justos los cuales son el intervalo de cuarta de quinta y las octavas entonces como yo sé que un intervalo x es mayor menor justo etcétera etcétera entonces nos referimos a la escala mayor que se desprende de la nota más grave del intervalo por ejemplo si la nota más grave del intervalo es mi vamos a usar como referencia la escala de mi mayor si la nota más grave es do vamos a usar la escala de do mayor entonces la nota superior de tu intervalo si esa nota coincide con alguna de las notas de la escala el intervalo es mayor a excepción de que sea cuarta quinta u octava en ese caso sería una cuarta justa una quinta justa o una octava justa pero si es una segunda el intervalo es mayor de una segunda mayor por ejemplo entre do y re hay una segunda mayor entre do y mi habría una tercera mayor entre do y la habría una sexta mayor y entre do y si habría una séptima mayor y bueno qué pasa si la nota superior no coincide con una nota de la escala hay que ver lo siguiente si la nota superior del intervalo está medio tono arriba de la nota con la que debería coincidir que es un intervalo mayor entonces de mayor pasa a ser un intervalo aumentado ahora si en vez de subir medio tono baja medio tono sería un intervalo menor y si baja medio tono más sería un intervalo disminuido y si estás empezando y todavía no estás tan claro con el orden de las notas quizás pues referiste siempre a la escala cromática y siempre recuerda que el sostenido le tiene un intervalo de medio tono a la nota y el bemol lo que hace es que le baja medio tono así que puede que la nota alterada tenga un bemol o un sostenido de todas formas existe una manera de saber qué intervalo tienes enfrente contando la cantidad de semitonos o de tonos y semitonos que hay dentro de entre esas dos notas por ejemplo yo sé que en una tercera mayor hay dos tonos porque por esto do re mi yo mido de esta manera de todas formas te puedes aprender cuántos tonos y semitonos hay en cada intervalo pero siempre me gusta explicar el por qué y cómo se deben hacer las cosas cómo se deben medir para poder comprender lo que uno está haciendo no es solamente memorizar y ya hay que entender por qué tal cosa es como es entonces si no te los memorizas también tú puedes contar con tus dedos que es una forma que yo he usado para aprenderme los intervalos para comprenderlos para medir y es de esta forma por ejemplo si yo quiero medir la distancia entre do y la sostenido do re mi fa sol la la sostenido yo sé que cuando los dedos están separados es como si hubiera un tono de distancia y cuando están pegados es cuando hay un semitono de distancia de do a re hay un tono de re a mi hay otro tono de mi a fa entre mi y fa siempre hay siempre va a haber medio tono de fa a sol hay otro tono de sol a la hay otro tono y de la a la sostenido hay medio tono entonces podemos decir que hay uno dos tres cuatro tonos y medio más medio es otro tono entonces serían cinco tonos y qué intervalo tiene cinco tonos y qué intervalo tiene cinco tonos y sabemos que de do a la hay una sexta mayor entonces de do a la sostenido vendría siendo una sexta aumentada y ya sabemos que una sexta aumentada tiene entonces cinco tonos entonces por qué es importante aprender esto de teoría musical estas cosas de armonía aunque no vayamos a componer nada simplemente la teoría musical es una compilación de lo que las personas han observado que funciona en la música a través de siglos cuando uno la entiende no hay que complicarse tratando de descifrar qué funciona mejor en este caso es como cuando un repostero va a hacer un pastel ya sabe cómo funciona ya sabe cuál es la cómo se hace una masa básica sabe qué funciona ya después de conocer eso de dominarlo y de entenderlo entonces puede hacer lo que le dé la gana puede romper las reglas puede modificar la receta porque ya la comprendes y ya ya sabes por qué es así entonces como los intervalos son los bloques son los bloquecitos con los que hacemos la armonía con los que hacemos música es muy importante entender esto desde el principio porque así se va a poder entender el bien las escalas las triadas los acordes y todo se va a hacer más fácil pero si queremos empezar desde los acordes y no entendemos los intervalos no vamos a entender por qué las cosas son como son ok finalmente si te gustó el vídeo y por fin lograste comprender los intervalos dale like suscríbete al canal porque voy a seguir subiendo vídeos de teoría musical desde a partir de los intervalos en adelante para quienes quieran aprender teoría déjame tu comentario si tampoco si algo no te quedó claro me lo escribes yo lo contesto y te doy una explicación para que se te aclaran las ideas seguiré subiendo este tipo de vídeos para que vayas comprendiendo mejor la armonía y tengas la libertad y puedas entender lo que estás haciendo ya sea que toques ya sea que quieras componer una canción o lo que sea hay que empezar por aquí y espero que mis vídeos te sirvan de algo y como bonus si llegaste hasta esta parte del vídeo te dejo en la descripción un link con el que podrás descargar una tabla que tiene todos los intervalos y la cantidad de tonos y semitonos que contiene cada uno para que lo puedas descargar y lo puedas consultar cada vez que necesites nos vemos luego chao chao